Mi nombre es Álvaro Andrés Álvarez Bustamante, arquitectural artist Álvaro Álvarez. Mi obra es Múltiples Voces. Para mí, la significancia de este evento, esta Trienal Pictórica Número 2 aquí en Tijuana es muy importante. Yo creo que es una de las oportunidades más grandes que tenemos para demostrar nuestra identidad artística y cultural. No solo para nosotros mismos aquí en Tijuana, sino también para audiencias en el resto de México e internacionales. Es una oportunidad para nosotros contar nuestra propia historia como región, pero a la vez invitar a otras voces de diferentes partes del mundo a que también cuenten sus historias por medio del arte aquí en esta casa cultural, que es el Centro Cultural Tijuana, y estas maravillosas instalaciones. Muy agradecido de esta oportunidad. En mi obra Múltiples Voces, uno de los mensajes más importantes en realidad es el amor, y empieza siendo este concepto omnipotente, grande, abstracto, pero también es un mensaje universal. Es por eso que utilizo detalles como tinta sobre papel, creando geometrías, esferas, capas de información, de densidad, de escalas, y son conversaciones entre los diferentes colores. Estas son las conversaciones que a veces tienen que suceder para llegar al amor, y lo estamos viendo en este campo que es la pintura de 100 por 150 centímetros. Y yo creo que también refleja lo que estamos viendo en este campo, que es nuestra ciudad y nuestro punto ahorita en la historia, no solo regionalmente en Tijuana, en frontera con San Diego, sino por lo que estamos viviendo ahorita en el mundo. Es una oportunidad para tomar las múltiples voces, las múltiples señales que existen a nuestro alrededor, aceptarlas como son, y encontrar una forma de vivir juntas para demostrarnos ese amor. Yo, Álvaro Álvarez, los invito a que nos acompañen a ver y vivir la magna exposición Trienal Pictórica II aquí de Tijuana, en el Centro Cultural Tijuana, donde podrán ver maravillosas piezas, y también podrán ver mi obra Múltiples Voces. Muchas gracias. Gobierno de México